El Baby Aladín El Baby Aladín Tú sabes que te quiero más Con tu novena yo estoy loco Mi amor O es tu forma de Caminar Cuando me besan me des de poco Y estoy loco, loco Y siento su química que me hace volar Y que ya tienes Su lindo pelo y luz El que me pone en la noche a soñar Su cuerpo suelto y yo Yo quiero dinero para irnos Mami, mami, mami A lo que tú me estás Yo te voy a amar Si quieres aprender Te voy a enseñar Vamos a quitarnos la rojita Dame un beso de boquita Si quieres calentulita Con la chela se te Baby yo sé que te gusta Que te proyecten Que te agarices Y despacio te recuesten Si gustan fuego Nos marchamos Y el jodido Y quedamos Pa' ponerse rajador Y nos amamos Y es que ya tiene Su lindo pelo y luz El que me pone en la noche a soñar Su cuerpo suelto y yo Yo quiero dinero para irnos Yo sé que te atiman Y que te enamoran Que te cortan de mona y de chavo Y a ti te dicen muchas cosas Pero ninguno de ellos Como yo no hay ningún hacke Ellos dicen cualquier cosa Y te comentan disparates hacke Ella me enamoró Conmigo se quedó Y una noche de sex seguro De un nopas amado En la cama me besó Y mi trazo se durmió Por eso te digo Que ya, que ya Ella me enamoró Conmigo se quedó Y una noche de sex seguro De un nopas amado En la cama me besó Y mi trazo se durmió Por eso te digo Que ya, que ya Y es que ya tiene, tiene Su lindo pelo, gelo El que me pone en la noche a soñar Su cuerpo suelto Yo quiero tenerlo para Y no van a enviar Mami te quiero Mami Tu sabes El baby ala de DNA Music Company Incorporation Estamos completos nuevamente New Style Stelly Nicaragua Yo, my love is to you Baby Gatos out Y conmigo Y conmigo Yo, my love is to you No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Yo, my love is to you Baby Y conmigo You can!